hola hola aquí me estoy preparando este rico y delicioso arroz en leche aquí ya puse el arroz ya le puse canela y pues lo cubrí un poquito ahora solo estoy esperando que se cosa más el arroz para agregarle un litro de leche aquí ya tengo la leche leche evaporada leche condensada y vainilla luego se la voy a agregar cuando ya esté el arroz bien cocidito y le voy a agregar una pizquita de sal vamos a ver cómo me va a quedar este rico y delicioso arroz en leche vaya el arroz ya está bien ya está cocidito ahora le voy a agregar la leche vamos a agregar la leche yo tengo un litro y medio de leche ahora le vamos a agregar la leche condensada ah no esta es la evaporada y yo no uso azúcar yo le voy a agregar la leche condensada de que esto es dulce esto ya tiene vainilla la leche yo le agregué la vainilla aquí ya tiene la leche entera litro y medio de leche la leche evaporada y la leche condensada hoy solo vamos a esperar que se consuma un poquito más y esto va a quedar delicioso vamos a probar cómo está de dulce está bien solo le vamos a agregar una pizquita de sal eso es todo y hoy solo vamos a esperar a que hierva y lo vamos a degustar vamos a ver cómo nos va a quedar esta delicia de atol es atol de arroz en leche ahora solo vamos a esperar que hierva a haber de ahí y lo vamos a degustar vaya bien así me quedó este rico y delicioso arroz en leche está súper rico